Para llegar a esto, ¿por qué? Y cuidado, el show, y perdonen, va a seguir porque lo van a traer y le van a pagar. Sí, es lo más probable. ¿Y qué sigue en ese contexto? En ese contexto. Felipe, yo quería hacer una pregunta a Tetita Tarot. Cita Tarot. Cita, amigo, cita. Mi apellido no es Tarot, mi apellido es Pesaño, por si acaso. Es Cita. Es Cita, sí. Ah, qué bueno que lo aclaramos, porque me sé que era Tetita. Pero no importa eso, no lo hago. No, no. Cita, ¿crees tal vez que este periodista este comunicador se está aprovechando de ese resentimiento del que hablábamos, del peruano medio, que le hablan de Chile, inmediatamente piensa en un país invasor, en un país de ladrones. Sí, Felipe Abello, así como tú te estás aprovechando de ciertas partes mías para hablar de lo que hablas. Porque son bonitas. Ah, es igual, amigo. Todo es show, amigo. ¿Viste? O sea, si tú crees que yo no te iba a contestar. Las cosas bonitas del Perú hay que valorar. Ya, ya, ya. Yo te iba a contestar igual, igual. Los paisajes peruanos hay que valorar. Sí, lo tengo claro, lo tengo claro. Eso es lo que al final, lo más importante, y es una de las razones por las cuales estoy muy agradecida que me hayan traído con todos estos amigos para poder conversar un rato. Trátanos de huevones, no hay problema. Gente en la casa, chiquillos, la televisión es show. Hace un rato que te está Jaime preguntando. ¿Tuviste la cuestión con la A? ¿Qué cosa? No te hagas el loco. Todo el mundo en el Perú sabe que este señor estuvo allá, en tu época de soltero, estuvo allá y se la pasó regio, y te la pasaste súper bien. ¿Qué hice ella? Tú sabrás. ¿Pero qué se hizo? ¿Cómo le llaman chuculú? Que tú, no sé, no sé qué chuculú no habrás tenido, pero más de algo tuviste tú allá. No, yo ayer lo aclaré. No te atamudees. No, no, si no te atamudeando. Yo ayer lo aclaré. ¿Qué? Yo conocí a Susy, pero no hubo intimidad, no hubo... No sea mentiroso. Ayer dijiste una relación, no hubo un... Ya, y todas las semanas y los meses que este estuvo allá, pasándose la regio, de un lugar a otro, de un lugar cerrado, por no nombrarlo, a otro lugar cerrado, ¿eso qué es? Reuniones de trabajo. Ya, ok. Ya. Trataste de profundizar las relaciones bilaterales. Reuniones de trabajo de carácter horizontal. Así se le llama. Así se le llama ya. ¿Son bilaterales? Son reuniones de trabajo. Sí, relaciones bilaterales, no hablaban tanto de la integración, ya pues. Se integran en la integración. Sí, señor. Ah, no, no quiero chupulún, gracias, Nacho. Mira, yo la verdad no soy tan bueno para hablar con palabras, me gusta más expresarme a través de la música, ¿no? Ya, qué bonito. Ah, mire que bien. Preparé un balsecito peruano, para de alguna manera... Amparame, señor, ya. De alguna manera, y esto está dedicado a mi excita tarot. Excita. Me excita tarot. Ay, qué verdad. ¿Cita tarot? Cita, con toda confianza. Cita. Cita, cita, sí. Me excita. Bueno, ese es tu problema. Ya sí tenemos una cita. No, porque estás casado. Gracias. Ah, verdad. Se acordó. Esta es una canción que preparé para todos los hermanos peruanos, para Susy en particular, y para la mujer peruana en general a la que considero una mujer bellísima. Ay, se agradece. La mujer más hermosa de Latinoamérica, siento que está en el Perú. Sí. Allá está por la Susy, claro. Sí. Está en el Perú la mujer más bella y ahora está acá también. La siguiente canción es un balsecito peruano, está dedicado a todos los amigos del Perú, a los amigos del... Ya canta. Del reality Amazonas, que se le iban arrancando las botellas. Dejaron botellas, envases. Carlos Valencia, encabezaste el reality. ¿Qué pasó con la basura, Carlitos? ¡Cállese la boca! Y todo esto es culpa de Harold del Bora. Todo es culpa de Harold del Bora. El hombre se está forrando y yo acá dando explicaciones. Y no hay chiste. Esta canción es para Susy, para... Ya canta. Es una canción dedicada del renacuajo. Como me dicen renacuajo. De cara de ratón. No soy ningún renacuajo. Oh, una mosca. Dicen que me hago el chistoso, que quiero... Yo simplemente quiero mostrar cómo admiro al hombre y a la mujer peruana. Para todo el pueblo peruano residente de nuestro país. Ya canta, canta. Y en especial... Es que traje la colación. Ando conviviendo. Parasita, esta canción de una gran mujer peruana. Ah, ya no es para la sucia, ahora es para mí. Parasito Tarot. Me excita, Tarot. Me excita, me excita, me excita, Tarot. ¡Canta! ¡Canta! Cicita se llama. Lo tengo tan chiquitita. ¡Obre, canta! Pero mira, porotito, cita. ¡Canta la canción! Ya me he encontrado, ya me he encontrado. Sigue nomás. Sí, sí, no, sí. En lo que tengo, cita. Ya sigue, representante mochica. La canción dedicada a Cita Tarot. Sí, ya. De la gran Chabuca Granda. Ay, Dios mío, se está revolcando la pobre Chabuca. ¿Y con qué se está revolcando? No hablemos de la vida privada de esa señora, que quizás se mandó un chuculún con alguien. Eso no lo... ¿Se está revolcando Chabuca Granda? No, ahí no te metas, porque ahí sí te matan. Cállate la boca. Si quieres, no más. Canta tu cuestión, ya. La canción de la gran Chabuca Granda. Dale, señor. Ni sabes qué cosa es. Déjame que te cuente algo, ya. Canta. Déjame que te cuente. Ajá. Cita. Me excita. Ya, me encanta. ¿Qué tipo vas a hacer? Para eso preparé. ¿Qué? Ya. No, no, no. Es importante. No, no. Es importante. Hay cosas importantes. No, no. Para hacer nada. No, no. Con respeto para el pueblo peruano. ¿Qué es eso? Y para la gran Chabuca Granda. Grande. Basta. Basta. Chabuca Granda. Basta, Felipe. Basta, va a cantar. Basta, va a cantar. Basta, va a cantar. Granda. Se parece al porolo de Susy Vía, Felipe. ¿Qué es parecido? Dale, Felipe. Déjame que te cante Chabuca Limeña, que se quedó llorando debajo el Alameda. Ahora sí entiendo por qué cantó con Susy. No sé quién es peor. Me excita Taropo con Emilio Saterlet. Al final, él cayó en su propia trampa. Emilio Saterlet, periodista tramposo. Para eso me cajó. Y si está tacaracita, con ella yo tendría una cita. Déjame que te cante Chabuca. Vamos todos, Limeña. Si tú quieres que se está revolcando, con Andy Bitt o con otro. Para Susy Díaz, para la mujer peruana, para la mujer latinoamericana. ¡Viva Chile, viva el Perú, viva América! ¡La América morena! Déjame que te cante Emilio Saterland. Caíste en tu propia trampa. Periodista tramposo, te querías hacer famoso. ¡Muchas gracias! Dedicada a todo el Perú. Increíble, bravo. Y ahora vamos con... ¡El cóndor pasa! ¡Arriba, bravo! ¡No, no, 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 ya no! Así ta tarot le haría el amor, el amor, el amor, pero soy cazador. Dedicada para que no haya más enfrentamientos entre naciones hermanas. ¡Viva Chile, viva el Perú, carajo! Para así ta tarot. Así ta tarot le haría el amor, el amor, el amor. Pero soy cazador. Pero si ella está discreta y por internet. ¡No, no, 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 no! Te doy mi dirección. ¡No, no, 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 no! Si el sábado vuelva tarde, estaré solo. Dedicada a la mujer peruana, de la selva, de la pampa. ¡Cuál pampa, hombre! Y a la mujer chilena, cómo no olvidarla. Se dice cómo olvidarla. Así ta tarot le haría el amor, el amor, con condón. ¡Ya! Disfrutaríamos del amor. Yo voy a decir una cosa. Hola. Mucha boca. Mucha boca. Mucha boca. Será el imén. Sí, habla, 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 habla. Sigue hablando, sigue hablando. No te crees ni tú el cuento, ya. Es para... Así... ¡Dos, dos! Así ta taré, ta taré el amor. ¡Dos! ¡El amor! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Párala! Pero soy cazador. Será una ilusión, una ilusión de corazón. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Qué tipo tiene! Así ta la llenaría un hotel. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya casaría! ¡Ya! ¡Nos ducharía un poco! ¡Ay, señores! Felipe, le sigue gastando, sigue ataron. Sigue el show. Sigue el show de la parada. ¡Nos vamos a la pausa comercial! ¡Chabuca grande! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Párala! A ver, Adriánita. ¿Cuál es mi cámara? Esa es su cámara. Ahí está, perfecto. Amigo. Lindo, precioso. Adriánita linda. Regia, estupenda, maravillosa. Mucho más linda, mucho más regia que la Susy. Nadie te dijo que no. Bien feliz. Nadie te dijo que no. Pero es el estilo de vida. Las cosas semejantes. Y a todos los amigos que son de años reconocidos como opinólogos, yo hablé de carreras semejantes. ¿Ok? ¿Dónde está lo semejante? Que las dos cuando cantan, no encantan. ¿Ya? Que las dos tienen un estilo de vida tipo vedette. Sí. Que las dos viven del show y la farándula. Así también. ¿Cuál es el estilo de Tarot que nos acompañó esta semana? Ha sido una gran panelista, una gran compañera. Así que un aplauso para ella. Bien. ¿Quién tiene una canción para ella, Felipe? Le juro que mi apellido no es Tarot. De verdad que no. De verdad que no. ¿Cuál es tu apellido, Mexita? Mexita. ¿Tiene alguna cancioncita para...? Ah, sí. Me gustaría cantarle una cancioncita a Cito Tarot. ¡Lindo! Para pedirle una cancioncita para Cito. Que no sea la misma de ayer, por favor. Me gustaría pedirle una cita. Y ya canta nomás. ¿Eh? No, no, no. La cancion se llama Cita. Y dice así. Cita. ¿Esta canción la escuchamos? Los carines, por favor. Perdona. ¿A dónde la escuchamos? Pero esto es lo mismo de ayer. Pero esto es lo mismo de ayer. Así y Tatarot le haré el amor, el amor, el amor. Pero soy casado. Bueno, cuánto me alegro, señor. Gracias. Así Tatarot le haré el amor, el amor, el amor, el amor, pero soy casado. Sí. Pero un día te llamaré al celular. Te van a grabar. Tendré ganitas, muchas ganitas. Tendré ganas, los pantalones, amor, el 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 amor. ¿Qué es esto? Ay, el amor pasa. Muy bien. Yo no uso cordón. El condón. Ya, hombre. Se me rompió el condón. Señores, muchas gracias por la sintonía de toda la semana. Que le vaya bien. Nos vemos el lunes a las 11 de la noche. En primer plano, siga con Televisión Noticia. Un abrazo. Mañana el rey del show. 22, 30 horas. El otro día había un compañero. El Aguador. El Aguador. ¡Oh, en Job Verde! Un overwhelming. Así que, muchachos. Ahora sí. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Hola, congratulations. Hola Wyoming. ¡Hola, Inipto! Ya, ¿qué? ¡No comprendas con usted! Dale Wyoming, no prendas con usted. No... Está debilitado. Vamos a compañero, Wyoming Oigan. ¿Sabes qué, muchachos? estaba DJ Black y habló con nosotros y dijo que Manuel Neira todavía amaba a Pamela Díaz. ¡No! ¿En serio? ¡Esa es la información que traes! ¿Una espuña de Black? No, pero si estoy esperando. Se parece un informe completo ese. ¡Inepto! Pero si no ha salido nadie todavía, Felipe. Desde las 9 de la mañana, lo único que traes es lo que dijo Black. ¡Yuyín, yo sé que tú tienes información acerca de DJ Black. ¡Yuyín, escúchame! ¡Yuyín, yo sé que tú tienes más información! A ver si me lo dicen a mi cara. Soy Esteban. ¡Eso es carajo! ¿Yuyín? ¿No tienes miedo de la reacción de Esteban Moraes? Necesitas tal vez... Están todos anerrados. ¿No necesitas tal vez de tu grupo de choque? O sea, Juan Pablo y yo, que te vayamos a apoyar. Pero vengan por acá. Los invito a que me acompañen, que me defiendan. Yo quiero que ustedes sean mis guardaespaldas esta tarde. Porque tengo calor. Estoy debilitado tanto rato esperando a la ordenador que no quieren salir. ¿Está debilitado, Yuyín? ¿Salió alguien en Black? ¿Puedo acompañar a Yuyín? Habló. Habló. Oiga, sé que... Tiene que decirle algo a la panchita, pañacito. ¡Tiene que decirle algo a la panchita, pañacito! ¡Tiene que decirle algo a la panchita, pañacito! ¡Comió pollito, mi niño! ¡Comió caneta! ¡No, no comió pollito! ¿Pollito a dónde? El círculo de Tachuela... ¡No! El círculo de Tachuela... El círculo de Tachuela... ¿Qué es esta estupidez? ¡No! ¡Qué fripo de Tachuelito! Te lo voy a colocar. ¿Quién le va a colocar? ¿Estamos en nota? Sí, no, estamos al aire. No, estás al aire. Sigue nomás. Estamos al aire, Felipe. Sí. Bueno, yo vine a apoyar a... Uy, yo a apoyar. ¿Cómo? Dígame, dígame. ¿Qué dice? ¡Oh! Llegó Felipe y lo amarró todo. Estaba aquí tranquilo. Llega este hombre y me mata el móvil. ¿Qué te dijeron? ¿Qué le podías pasar? Sí, que no podía pasar. ¡Puedo ir yo! No tenemos por qué estar aceptando instrucciones de otras personas, de otros canales. Vamos entonces, Felipe. ¿Qué hacemos? Intentamos cruzar. Vamos a ver. ¡Señor Martín Cárcamo! ¡Me lleve una plata! ¡La plata que yo tengo acá! ¡Cuando yo vengo acá! ¡Cuando yo vine, he tenido una deuda! ¡Alguna del señor! ¿Ves? Y ahora, ya sé tú en este momento, mientras yo distraigo al guardia, tú ingresas. ¡No! ¡Adelante, Yuyín! ¡Uyín! ¡Felipe! ¡Yuyín! ¡Yuyín! ¡No como estúpido! ¡Yuyín! ¡Yuyín! ¡No como! ¡Yuyín! ¡No te hagas el cintoso! ¡Yuyín! 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 ¡Tú no lo hagas! ¡Felipe te va a mandar! ¡No lo hagas porque no eres capaz de hacerlo! Perdona que te hablas así. ¡No entres a una propiedad privada, por favor! ¡Y lo prometido es deuda en la puerta de Canal 13! ¡Martín Cárcamo! ¡Está Martín con nosotros, quien pidió que no lo entrevistara, el inepto de Yuyín! ¡No, no! Yo estoy pidiendo que no voy a hablar, si es que no está el generador... ¡Muy bien! ...y el que trabaja en la calle, no como a Bello, que es Yuyín. Así que, Yuyín, lo exigido por... ¡Muy bien! ¡Martín! 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 ¡Felipe! 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 Ya, pero no se apasionen tanto y vayan a preguntar el tema de Moraes. Martín Cárcamo, las declaraciones que hizo el señor Moraes las vamos a reproducir y nos gustaría que respondieras hoy a horas antes de enfrentarte con Moraes. ¡Felipe! ¿Entonces que viene a Bienvenida? ¿Sí? ¡Ah, bien! Muy bien. ¡Puedo ir para allá que a mí también! ¡Puedo ir para allá! Secretario Bello, póngame el micrófono acá. Gracias. ¡Trabaje! Esteban Moraes, arroba Bienvenidos 3. ¿Qué clase de maricas Hablan así de una mujer Mientras ella no está Maricas ¿Qué clase de maricas? A ver si me lo dicen A mí, a la cara Soy Esteban Yuyen, escucha Yuyen, ¿estás escuchando o no? Yuyen, ¿estás escuchando ya? El tema, a ver ¿Cuál parte del sin gravato no entendiste? Te dijimos en la pauta Te dijimos en todos lados No metan las patas, por favor Ahora que responda Martín ¿Saco? No, no usaste bien tu espacio Que responda Martín Establemente pasó la vieja Y yo no voy a hablar Si está Yuyen aquí presenta Ya, que vuelva Yuyen Sin gravato Súper bien ¿Qué clase de maricas Hablan así? Ya, hombre ¿Qué clase de maricas? Ya, pues Felipe ¿Qué estás diciendo? Ah, es el marica el problema Felipe No hay que decir marica Felipe 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 ¿Por qué? ¿Qué conteste Martín? ¿Qué son los maricas? ¿Qué hay con los maricas? Felipe Felipe, Felipe No, eso ya es una falta de respuesta Que Yuyen es muy ordinario Ya ¿Qué clase de M-A-R-I-C-A No entiendo a qué se refiere Que conteste Martín? Habla así de una mujer No entiendo a qué se refiere ¿Por qué dice eso? No entiendo No entiendo por qué dice eso A nadie, digamos Y las opiniones son las opiniones Como ustedes dan opiniones Como Marica Bello Opiniones Como todos dan opiniones Martín, ¿qué es lo que le habrá molestado Criestú A Bambam? ¿Alguna conversión particular De Pamela Díaz? ¿Usted podría La doctora Cordero A lo mejor Hugo Valencia El panelista O alguien que le podría Haber molestado Porque él dice que mañana Va a ir al... Están refiriéndose a Hugo Valencia ¿También periódico? Sí Ya Ya Yo hablaría lo siguiente Joven marica Ya fue hombre Yo creo que Hugo Valencia Y Andrés Cañulev La doctora Cordero Están en el programa Y los dos Tienen opinión Quiero hacer una pregunta Martín Felipe Por fin Una voz femenina Mira Cañulev Mira te cuento un poquitito Lo que está sucediendo Guardias de Canal 13 Están atacando a Yuyin Y se están llevando Nuestro entrevistado Pero como y Cañulev Si se están llevando Nos quedamos con Cañulev Pero Cañulev Rescate a Cañulev Ahí está Cañulev Me manda de salud Un gusto ¿Qué pasa con Moraes? El mellizo de JP También periodista Enojado más de la cuenta Por una tontera Felipe Porque puede decir que Además de Marín Es el padrón Y nombre lo quiero romper Felipe Felipe Sí, Juan Pablo Queraltó Se enfrenta Con su Con su némesis Cañulev Bueno Felipe Ahí está también Andrés Cañulev ¿Verdad? Que también es Que también es Periodista También es periodista Andrés Cañulev Pero ella dice que Ustedes por trabajar En Canal 13 Tienen más información Que el resto De los programas ¿Es así? ¿Ustedes saben realmente Lo que pasa Tras la producción Del reality? También es Tanto detalle No sabemos Obviamente tenemos Más información Que el resto De los programas Pero hay cosas Que obviamente Son parte del negocio Televisivo Y del cual Nosotros Eso más Así decir Felipe Bueno Andrés Agradecemos tu tiempo Tu disponibilidad ¿Por qué no? ¿Por qué no? Quiero hablar con Andrés Espérate Espérate Son los detalles ¿Cómo es la tenía De Cañulev? Son los detalles ¿Qué les es? Las tallas son las diferencias Sí, mire ¿Cómo es la tenía De Cañulev? A ver ¿Cómo la tenía? ¿Qué pasó? Lo siento Parece que viene Con el sobra azul No, pero ¿Cómo se lo van a hallar? ¡No! Que no se lo lleven Felipe ¡Azargo! ¡Que vuelva Martín! ¡Que no se vaya Martín! ¡Que no se vaya! ¡Retendo, retendo! ¡Retendo, Martín! ¡Que es harto bueno! Al fin Alguien rico Se robaron a Yuyín ¡Señor Martín Gérgamo! ¡La deuda que yo tengo! ¡Con que todo mis ex! ¡La deuda! ¡Cañulev! Ya Igual le queda muy bien El pañuelito El desempeño de Yuyín Horrendo Felipe ¿Qué más pasa ahí al interior? ¿Qué impresiones estuvieron ahí Al conversar con Martín? ¿Los vieron atemorizados? ¿Cuáles fueron sus sensaciones, Felipe? La verdad No se ven atemorizados Andrés Cañulev quizás Es el más atemorizado Mira, Perla Perla Anda, Perla Oye, este Pregúntale por lo que dijo El Nico Yungue ¡Oh, la guagua! La guagua Saluda La guagua No me vas a creer Pero tu hija me invitó a tomar once Esta tarde Estamos con Perla ¿Queremos conocer la guagua, Felipe? ¿Podemos conocer a la guaguita? Pregúntale por lo que dijo el Nico Yungue Mira, dijo que sí Que la muestre Que la muestre Mira, estamos en exclusiva Michelle, Michelle Con la hija de Perla ¿Cuál es su nombre? ¡Ay, qué gracioso! Mira, qué bonita ¿Sabes qué? Está con hambre la guagua La estás asustando tú Qué linda Bajemos para abajo Vamos a bajar Para estar más cómoda Porque la guaguita Está súper grande Está súper grande la guaguita ¿Por qué llora la guagua, Felipe? Está súper grande Está la sombrita Y ahora tiene mucha hambre Pero ¿por qué la alimentas, Perla, ahora? ¿Cómo? Podría alimentarla Si tiene hambre O hay algún horario ¿Qué alimentación es lo que tiene? Felipe, también Le trajiste mamadera Ah, le trajiste mamadera Pero saque la mamadera, por mi amor Saque la mamadera Te lo digo como nutricionista Quiero preguntarle ¿Qué opina de la guagua, de la guagua, de el Nico Yungue? A ver, espérate Perlita, ¿por qué? A Canal 13 con Eugene y Felipe Avello Felipe, es una televisión Que queremos agradecer al equipo Y el espíritu del equipo Es bienvenido Pero lamentablemente Se fue Perla Porque Eugene se puso a fumar Al lado de la guagua No, que asustinista Yungin ¿Por qué nos traen de vuelta al equipo de Martín Cárcamo? Lo último que falta sea tonca Falta tonca no más que salga Oiga, sigan Oigan, sigan ahí en Canal 13 Le agradecemos muy buena dupla Que les vaya muy bien Y, Yungin, no le hagas caso en todo lo que te dice Bello Si no, que le hagas caso Yungin va a intentar ingresar nuevamente a la dependencia de Canal 13 Vamos, Yungin ¡No, no ingresa, Eugene! ¡No lo hagas! ¡Gracias, Eugene! Un abrazo, que tenga un buen día. Oiga, sigamos con el tema... ¡Eugene, el amor! ¡Eugene! ¡Te van a despedir! ¡Eugene, Samorais! Con esta imagen en vivo desde fuera del canal, 13 señores. ¡Fauster comerciales! ¡Seguimos con eso! ¡Ello va a bello! ¡Ello va a bello! ¡Que sigan felices! ¡Esto es enamorado! ¡Corre, bello! ¡Corre, bello! ¡Corre, bello! ¡Corre, bello! ¡Corre, bello! ¡Yugín, pará! ¡Para de robar, Petrimetri! ¡Para de robar, Petrimetri! ¡Carilindo! ¡Deja los asteroides, Carilindo! ¡Para de robar! ¡Grita! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Creo que ahí te pasaste. ¡Pausa y seguimos! ¡Muy bien! ¡Para de robar, Petrimetri! ¡Para de robar, Petrimetri! ¡Oh! 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 ¡Para de robar, Petrimetri! ¡Atención! 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 ¡Porque tenemos la sección! ¡Tiene que ir abandonando! ¡La sección! ¡Con el ícono! ¡Con el gurú del cine! ¡Esto es! ¡Al cine! ¡Con el abuelo! ¡Skyphone! 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 ¡Uy! ¡Lo mató! La casa de al lado. Solamente un 3. Y vamos a seguir con el comentario del crítico especializado, que es el abuelo. Y te lo pasa el agua con la película que nos va a dar mucho susto, que se llama... ¡Caleuchi! ¡Brrr! ¡Adelante! Yo no sé por qué le va a dar tanto susto a Cristian Sánchez esta película, pero yo le voy a poner un 2. ¡Oh! ¡Apoyando al cine chileno! ¿Qué? ¡Destruyendo al cine chileno! ¡Ay! Bueno, ese fue el comentario especializado del gran crítico de espectáculos, gurú, gurú de muchos, el abuelo Ítalo Pazalagua. ¡No! 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 ¿Este es un programa humorístico o yo me equivoqué hoy día? Vine a otro programa. ¿Él SQP o el CQC? ¡Ah! Estoy confundido en las letras. ¿Por qué tan malas notas en Coya? ¡Aguelito! ¡Aguelito! Tú quédate calladito porque tú has actuado en puras porquerías. Así que quédate callado. ¡Payasito! Yo no, ¿no es cierto abuelito? También. Nos han desprestigiado los dos. Y me encantó. Una película así. No la has visto, no seas mentirosa. ¡Ay! ¡Qué feliz mentiroso! ¡Un chino! ¡Tuviera que estar con mi tío Jaime Gil! ¡Fue un payasito! ¡Payasito! ¿Por qué hizo esa cosa? ¡Me calenté, tío! ¡Me calenté, tío! ¡Qué ordinarie es! Ya, nos tenemos que ir una y media. Nos vamos hasta mañana. Que nos vaya muy, pero muy bien. ¡Chao! Gracias por haber estado con nosotros. Perdónenlo. ¡Payasito! ¡Diga Navidad al niño! Yo creo que está ahí viendo Teatro Televisión. Ah, era Teatro Televisión. Ah, por eso. ¡Enchúfate! 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 Yo le escribí un poema a Francisca. Ya. A Panchito. Tenemos 30 segundos, dale. ¿Te lo puedo decir, Panchito? Sí, pero con cariño y con A. Sí, por supuesto. De verdad. Con respeto. Porque siempre la hago a Sabka y nunca a Panchito. Y tal vez la dejé un poquito de lado este último tiempo. Dale, adelante. Panchito. La vida es corta. Me involucra. La vida es corta. Vívela. El amor es raro. Atrápalo. El miedo es horrible. Enfréntalo. Los recuerdos son dulces. A ellos tienes que apreciarlos. Te quiero mucho, Panchito. ¡Ay! ¡Qué sutiquería! ¡Qué sutiquería! ¡Con estas lindas palabras nos vamos! ¡Hasta mañana eres por haber estado por nosotros! ¡Bravo! ¡Bravo! Perdónenlo. No sabéis lo que ha pasado la mañana. Gracias. ¡Y vuelve a ese ganadero! ¡Vaca! 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 ¡Vaca!